¡Suscríbete al canal! 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 Y luego, hoy en la rueda de prensa de Koundé, otra vez preguntando por Messi. Oye, Messi decidirá en febrero qué hacer. El Barça va a intentarlo, vale, lo va a intentar. Pero, ¿de verdad nos estamos preocupando? Teniendo la mejor delantera que tenemos ahora en años, ya decidirá en su... Todos los QD queremos que Messi vuelva, sea de una manera o de otra. Pero que vuelva para despedirse porque su momento, el momento de su marcha, no fue la que todos hubiéramos querido. Ahora, disfrutemos un poco la temporada que se nos viene y dejemos ya de un lado a Messi. Ya en febrero, cuando decida Messi, que yo creo que no va a querer volver, él, él, ya hablaremos, ya hablaremos. Es que parece que queremos ir ya a un año vista sin disfrutar lo que tenemos ahora, tío. Me toca mucho la peineta, ¿no? Sí, a ver, lo de Messi también. Lo que pasa es que, bueno, el melón lo abrió la puerta oficialmente y ahora le volvieron a preguntar. Está bien, pero yo creo que hay que esperar. El Mundial, después ver qué es lo que quiere hacer Leo con su carrera, con su vida. No sé, a mí, si vos me preguntás a mí, Víctor, yo a día de hoy no descarto ninguna opción. Pero bueno, todavía queda tiempo y me parece que no es lo que urge en Can Barça esto de Leo. Por lo menos hoy, hoy. Sí, no, 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 por eso digo, por eso digo que, oye, fijémonos en la gran temporada que espero se nos viene y a partir de ahí, hombre, mira, es que tengo por aquí y se lo voy a mostrar a mi gente el calendario guapito que se nos viene porque ya empieza todo. Lo hablábamos ayer. El día 13 vuelve el FC Barcelona a jugar un partido de liga y será el Camp Nou ante el Rayo Vallecano. Mira, martes 2 de agosto, o sea, mañana, aquí es lo que tenemos, fiesta, fantástico, a dormir, muy bien, como Dembélé, a dormir. Luego, el día 3 a las 7, entrenamiento en la Ciudad Deportiva John Gamper, el jueves 4. Nos encontramos a las 9 de la mañana con un entrenamiento más, el 5, porque recordemos que tienen días de fiesta ahora, incluso está en Múnich, Lewandowski. Sí. El 5 de agosto, entrenamiento en la Ciudad Deportiva a las 9, a las 11, presentación de Robert Lewandowski en el Spotify Camp Nou, 11 de la mañana. Tenéis que sacar la entrada, ¿eh? No sé si están agotadas ya, pero vamos, que es entrada libre y el Camp Nou espera, no sé si estará todo el Camp Nou abierto o todas las gradas, las gradarías, pero se espera una gran asistencia de público para la presentación de Robert Lewandowski. Sábado, 6 de agosto, entrenamiento otra vez a las 9, domingo, 7 de agosto, Joan Gamper contra Pumas, Barça-Pumas, recordemos, Dani Alves, recordemos que, bueno, que se le fue un poquito la pinza a la Roma, ¿no? Y a Mourinho y a todos estos. Y entonces, pues, nos dejaron un poco colgados, así que a las 8 contra Pumas nos enfrentaremos en el trofeo Joan Gamper. Y a partir de ahí, hasta el día 13, a entrenar y a intentar ganar el primer partido de la Liga, un partido que se prevé, bueno, en el que yo creo que tenemos que empezar a ya demostrar lo que somos, ¿no? Es pronto, sí, es pronto, pero hombre, hay que, es el Camp Nou, es el día de la presentación, tal, del equipo en Liga, hay que dar la talla, ¿no? No, y hay que arrancar ganando, jugando bien y un golpe arriba de la mesa. El Barça ha vuelto, somos el Barça, y ya está, ya está. Hay una plantilla de lujo y hay mucha ilusión. Yo creo que la presentación de Lewandowski va a estar a tope, lo que habiliten del Camp Nou, porque la gente del Barça está muy agradecida con todo lo que hizo Lewandowski por fichar por el Club de la Urana, ¿eh? Cuidado con eso. Y bueno, después eso, lo que hablábamos ayer, lo que hablábamos ayer, ilusión, expectativa, entusiasmo, cambio del estado de ánimo del hincha del Barça, y todo eso porque hay una plantilla que uno la ve con este fondo de armario, dice, este año el Barça puede optar a pelear por todos los títulos. Pero aquí la cosa es, hoy, también en la presentación de Koundé, se ha presentado ahí la porta, y como el que no quiere la cosa ha anunciado, de forma sorprendente, que ha iniciado, que ha ejecutado, no ha iniciado, ha activado, ha ejecutado la tercera palanca, Barça Studios. Cosa que en este canal ya avanzamos que iba a pasar prontito si De Jong no se marchaba, si De Jong seguía enrocado, que no iba a ser BLM. En este canal lo dijimos siempre, para los que hablan de humo. En este canal hablamos de Barça Studios. Se ha vendido el 25% de Barça Studios a socios.com, 100 millones de euros más para el Barça, lo que hace un total de 707 millones de euros entre palancas. La 1, la 2 y la 3. ¿Qué te parece? Espectacular. Incluso ya lo hablamos durante mucho tiempo, que esto son circunstancias excepcionales que, si el club hubiese estado saneado, no se hubiesen tenido que tomar estas decisiones. Pero, dejando de lado esto, Víctor, para mí son acuerdos muy beneficiosos para el Barça. Y ya dejemos de lado su BC. Derechos televisivos en las dos primeras palancas, 10 y 15%, y ahora la venta del 24,5% de Barça Studios a socios.com, ingresando 100 kilos. Esto garantiza la inscripción de los fichajes en la Liga de Tebas, y también acomoda las cuentas del Barça presente y futuro. Así que, algún jugador va a salir, seguro. Sí, hombre, claro. Si es que no cabe, si es que no se puede hacer la partida. Claro, lógico, 3,40. Lo que puede ayudar, lo que está claro es que estas palancas, Lewandowski, Kessieff, Kriestensen, Rafinha, todos van a ser inscritos. Todos. Es que, claro, los habéis fichado y no podrán ser inscritos. Todos. ¿Vale? No, no, no. ¿Vale? Inscritos. Y luego, por otra parte, tenemos evidentemente a Frenkie, que eso no significa que se vaya a quedar, pero ha sido un impulso el hecho de que no quiera marcharse. Ha sido un impulso para, al final, adelantarse al mal tiempo y ejecutar la palanca. ¿No? Que puede vender más de Barça Studios porque en la asamblea fueron aprobados hasta un 49% de la posible venta. Y solo se ha vendido un 25%. Y además, fíjate lo que te digo. Buah, esto lo tengo que poner también, José... Ay, José Luis. Sergio, lo tengo que poner también. Porque... A ver. ¿Sabéis quién ha felicitado al Barça? No, no, ni idea. Para que veas hasta qué punto hemos llegado, ¿eh? El señor... Tony Frecha. Buen acuerdo. Muy buen acuerdo. Tanto por el partner estratégico como por la elaboración del premoney. O sea, que Tony Frecha, que no para de atacar al Barça, incluso esto lo ve bueno. No, no. Simplemente te lo digo, te lo digo, porque no es lo habitual. No, no, seguro. Cerremos la mesa cuatro y nos vamos todos juntos. Y bueno, Tony está bien. Después del papelón que pasó con el... Ustedes saben que no va a venir Koundé, que no va a venir Rafinha, no va a venir Lewandowski y no va a venir Bernardo. Bueno, ahora sale aquí para un poco. Pero bueno, es que es un gran acuerdo. Yo hice dos llamados y a mí, las dos personas con las que hablé me dijeron que era un muy buen acuerdo este de Barça Studios para los intereses del FC Barcelona. Pero bueno, siempre va a estar el que va a encontrar algún problema, que el Barça con esto se está descapitalizando y bla, 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 bla. Y bueno, a ver, chicos, o sea, esto es así. Porque después, yo ya te lo dije varias veces, Víctor, cuando la pelotita no entre, cuando vean la plantilla, bueno, ahora ya no, porque cambió todo, van a empezar a echarle la culpa a la porta que no hizo lo que tenía que hacer y los fichajes. Esto funciona así. El Barça es más que un club, pero es un club de fútbol, sobre todo. Y quiere volver a ganar, quiere volver a la grandeza, que nunca debió haber perdido. Volvemos a lo de siempre, o sea, o qué es peor, vender activos o quedarte cinco años sin ganar nada. No, es que es lo que decimos siempre. Pues el culé se tiene que hacer esa pregunta. Un momento, un momento, que viene una donación, que viene una donación que es de Julio Navarro. Ojo, a ver si se escucha, que es la prueba que estoy intentando hacer. A ver si se escucha. Bueno, joder, Sergio, vaya cara se le ha quedado, hijo. A ver si se escucha. Julio Navarro. Joder, el art zurdo le pega y no pis la pelota. Vale, bueno, se va mejorando esto, va mejorando. Muchas gracias, Julio. Que dice que, hostia, pero... Ya, pero es que, a ver, a ver, las opciones reales son las que son. Las que han salido en prensa. O sea, no nos vamos a ir más allá. Esa es la verdad, ¿no? Julio, muchas gracias por apoyar al canal. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por los likes, por los superchats. Que además ahora ya salís en pantalla incluso. ¿Qué me decías, Sergio? A ver, pero el Madrid, el Madrid, que están llorando por los fichajes de Barça. No vendió también derechos televisivos. No hizo un acuerdo, ¿eh? En su día, sí, claro. Bueno, por eso. Y el 100%. Y el 100%. Y el 100%. Entonces, y después con el nuevo Bernabéu, también. No se endeudó, no hizo un acuerdo. Bueno, creo que también está Siquispartner, está Legends, metido en el acuerdo del Madrid por el nuevo Bernabéu. ¿Y cuál es el problema? Claro, como por allá no los dejan hablar, como allá no pueden decir nada, empiezan a mirar para Barcelona. Vamos, que lo conocemos todos. Igualmente, ya saben lo que pienso yo. Lo que pienso yo es que tenemos más enemigos aquí que en Madrid. Sí, sí, es verdad. O sea, lo tengo clarísimo. Bueno, vamos con el tema este de la tercera palanca. Porque ahí se puede meter a De Jong, se puede meter a Bernardo, se puede meter a gente que le puedes dar la carta de libertad. Gerard Kask. Muchas gracias, Gerard. Un abrazo. Grande, grande. Si queréis dejar comentario cuando aportéis al canal, muchísimo mejor porque Gerard, así salís en pantalla y yo os escucho o os leo. Bueno, pues que hay mucha cosa más allá de poder inscribir a los jugadores, ¿no? Y es que ahora veremos qué pasa con Frenkie de Jong. Si se baja el sueldo, si no se lo baja. Si se marcha. Si se queda. Si se queda y no se lo baja. Pero yo calcularía, vamos, según... Ojalá traiga a Mark Siria dentro de poco a un directo o a un vídeo. Mark Siria, que hace poco estuvo en tu canal, pero claro, con esta nueva palanca igual tenemos que volver a hablar con él. Claro, claro. ¿Qué va a pasar con el tema de Jong? Porque ahora la cosa era que se fuera para tener límite salarial, ¿no? Y traer finalmente a Bernardo y poder inscribir a los jugadores. Ahora ya no nos hace falta eso. Ya no nos hace falta. No, 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 no. Ahora, ahora... A ver, de Jong, no sé qué manejarás tú como info nueva, pero a mí hasta esta mañana me seguían diciendo que Jong no quiere moverse, Frenkie no quiere moverse del Barça. Está ese melón que abriste también del pago de salario diferido, el acuerdo que tiene contractual con que lo firmó Bartomeu y toda esta historia y parece que el neerlandés no quiere resignar un euro. Entonces, acá está la palanca, perfecto. Ahora el Barça, ¿cómo tomará esta postura irreductible de Frenkie? No, yo no me muevo de lo mío, que también está en su derecho de no moverse, porque hay un contrato firmado. Pero yo sé que Laporta espera gestos, yo sé que espera gestos, y entre ellos el de Frenkie. ¿Cómo reaccionará el club ante ellos? Porque el Chelsea insiste en fichar a Frenkie de Jong, ¿eh? El Chelsea lo quiere, el Manchester United también lo quiere. Entonces, ahí tienes uno que juega a Champions, Chelsea, y otro que no la juega, el Man U. Pero el Man U tiene a el que fue un poco su padre futbolístico, Eric Tengard. Entonces, bueno, ¿qué pasará con el futuro de Frenkie? Él sigue ahí cerrado en banda. A mí me dicen que sigue cerrado en banda, y hasta ahora están dadas así las cosas con el futuro de Frenkie de Jong. Y espérate, porque ahora hay una noticia de última hora, y es que Cucurella se puede acercar al Marco Cucurella, de la cantera del Barça, se puede acercar al Chelsea, y entonces eso liberaría al señor Marcos Alons. Bueno, eso en clave Barça viene bárbaro. En clave Barça era importante, pero claro, también se hablaba mucho del City, y ahora parece que estamos cerca del Chelsea. Veremos. Porque el City se había plantado en 40 millones, creo. El City se había plantado en 40 millones de libras, y el Brighton quería 50, eso es lo que me habían dicho. Y bueno, si va al Chelsea, quien te dice que ya, automáticamente liberan a Marcos, y Marcos viene a cumplir el sueño que tiene de jugar al Barça. Porque Marcos quiere jugar en el Barça como espiricueta. O sea, los dos quieren venir a jugar al Barça. Es que es uno de los problemas que tenemos con De Jong. Que De Jong no se quiere bajar el sueldo, pero también, al mismo tiempo, sabe que el Barça está haciendo un equipo muy competitivo, y un equipo que esta vez sí es de futuro, que es una remodelación. ¿Y quién se va a querer marchar de aquí? Ahora, justamente en ese momento cuando yo, siendo Frenkie De Jong, he pasado los peores momentos, ¿no? Claro, es que es muy complicado, es muy complicado. Bueno, pues entonces, si sabes que tu problema no es, digamos, deportivo, sino económico, bájate del sueldo, ya está, es tan simple como eso. Y cuando esté el Barça más bullante económicamente, y tú rindas, ya se te subirá. Pero es que cada día, cada día y cada día lo mismo. Pero claro, esta tercera palanca nos ha... Trastocado un poco, ahora no sabemos por dónde va a tirar el Barça. Si va a ir, ¿es posible que vaya por Bernardo? Teniendo a De Jong sin marcharse. Yo ahora, a ver, los números no es que me salgan, pero están cerca de salirme, ¿eh? Con otras ventas. Ojo, ¿eh? Sí, 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 ojo, ojo. Que es verdad que sería una presión, yo creo, para De Jong. Sería más una presión porque realmente es muy complicado, ¿no? Es muy complicado juntar a los dos, pero... Es muy, muy complicado. Porque, bueno, supuestamente juegan en posiciones similares. Lo que pasa es que Frenkie, últimamente, Xavi lo estaba poniendo, sobre todo en la gira, como central, como marcador central. Yo lo que veo ahí... Un Koeman. Un Koeman. Yo lo que veo, vea, si yo fuese Frenkie, está bien, pero esto es así. Y yo me doy cuenta, uno, cuando está en un sitio donde no lo quieren, o donde ya sabe que lo quieren vender o quieren prescindir de uno, hay que dar un paso al costado, arreglar en buenos términos, dejar la puerta abierta y marcharse. ¿Sabes por qué? Porque uno nunca sabe las vueltas de la vida. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, pero Frenkie, lo que piensa Frenkie, o al menos lo que piensa el entorno de Frenkie es, es que a mí no me echan por lo deportivo. Él no piensa que es por lo deportivo, él piensa que es solo por lo económico. Pero... Debería serle claro, sin duda. ¡Ojo! Debería irle de cara. Yo le iría de cara a Frenkie, porque... A ver... Sí, no es lo de... ¿Sabes cuando yo preguntaba por Frenkie, que estaba lleno de franquistas, porque ahora Frenkie tiene como otra mirada de parte de hinchas del Barça, pero en esa época era un 90% y decían, no, Frenkie es intocable. No pensaban en Bernardo, no pensaban en este mercado de fichajes, ni nada de ello. A mí me decía alguien del club, Sergio, ¿tú te has fijado en las estadísticas de Frenkie? Y le digo, y sí, y sí. Porque, ¿cuántos goles hizo? ¿Cuántos pases de gol dio? Claro. Es que es todo, es todo, es todo. Es un todo, es un combo, es un combo, Víctor. ¡Ojo, perdona! Raúl José López Pardo. El holandés terminará marchándose. Más aún si viene Bernardo Silva. Y si se queda, no va a jugar. Es muy buen jugador, pero nunca se ha adaptado a su rol en el equipo. Muchísimas gracias por esa aportación al canal, Raúl José López Pardo. Muchas gracias. Pero ¿sabes lo que pasa? También es lo que comentábamos el otro día, o ayer, mejor dicho, o hoy, de madrugada. Renato Cilento. La porta va a ir en Campania Cool Economia, es regresaria en dosans.io Stafen. Los peores enemigos de L Barça están en la zona alta de Barcelona.salud. Grande Renato también, muchas gracias. Voy a contestar a Raúl, que lo que digo es que también todo el mundo entiende que ha sido difícil para triunfar De Jong con este equipo que estaba capa caída. Y eso lo que le da rabia también a De Jong, que ahora, que va a crecer el equipo, él se tenga que ir. Pero también es verdad que no ha tenido la personalidad necesaria para echarse el equipo a la espalda. Y yo creo que un jugador como De Jong lo tenía que haber hecho. Y Renato, contestándote, pues tienes toda la razón, hijo. Pues tienes toda la razón. Claro, dice que la porta volvería a enderezar la economía del club en dos años. Y es lo que está haciendo. Y que quería un equipo competitivo y eso es un hecho. Ahora, la situación económica está controlada ahora. Está controlada. Son nuestros activos, quiero decir. A partir de ahí, pues veremos que otros partners vienen en el futuro. Y cómo podemos, entre comillas, mitigar las pérdidas que no tendré. O sea, lo que no ganaremos por las palancas en siguientes años. Y ya veremos qué hacemos. Pero ahora es la realidad. Teníamos que hacer esto. Si no, la marca Barça se pierde, ¿no? Pero bueno, hablabas de Frenkie y Bernardo. Y bueno, lo de Frenkie es eso. A mí me hablaban de estadística, de rendimiento. Y a Frenkie también, como te dije, le faltó rebeldía. Imponerse. Porque él siempre tenía como excusa, ¿no? Pero el entrenador, esto, lo otro, el sistema, el juego, el equipo. Pero a ver, cuando uno es bueno, es bueno de verdad. Tiene un tiempo de adaptación. Yo no digo que no. Pero después ya no hay que abonarse a ninguna excusa. Hay que rendir. Y Frenkie no rindió al 100% o nunca, salvo pasajes esporádicos, vimos al Frenkie y del Ajax en el FC Barcelona. Entonces, la Secretaría Técnica del Barça también ve lo mismo. También ve lo mismo. Por eso lo quiere vender más allá del contrato. Es económico y deportivo. Es muy complicado todo esto. De económico y deportivo. Pero yo digo lo que piensan. Es que al final lo que piensan es eso. Pero yo... Claro, a mí me dicen. De Jong. De Jong cree que es un tema económico y no deportivo. Pero a la misma vez, en lo económico, él no hace ningún favor. Porque no se lo quiere bajar. Entonces ya me dirás tú. Entonces el problema se convierte también en deportivo. Porque la economía del club va a lo deportivo. O sea... Pero Frenkie, si se quisiera quedar también, un poco de muñeca. O sea... Sabe que lo que no gana ahora... Si el Barça gana la próxima Champions, lo que Frenkie ahora resigne de salario, lo va a terminar ganando entre uno o dos años. O sea, es cuestión de inteligencia también. Y eso a sus agentes se lo tienen que hacer ver. Si realmente quiere quedarse. Porque tal vez Frenkie entró en una puja. Y ahora es como... Bueno, hablando mal de pronto, como quien la tiene más grande. Está cabreado a lo mejor, claro. Claro, está cabreado. Y bueno. Y bueno. Entonces, da su derecho también. Pero quieren a Bernardo Silva. Es el jugador. Es el nombre. Es la debilidad absoluta de Xavi. La última. Y es el golpe final que quiere dar Joan Laporta al mercado. Seamos serios. Hoy le han preguntado sobre Bernardo. En la presentación de Koundé. Y no lo ha negado. Ha dicho... Ya veremos qué pasa una vez inscribamos a estos jugadores. Ya veremos qué pasa a partir del día 13. Por eso. Es el apuntado. A partir del día 13 es ya. Es ya. Mañana. Es que estamos... Estamos a día 2. Mañana ya. A día 2. Mañana a 2. Y bueno. Es el jugador que todos quieren. Lo quiere Laporta. Lo quiere Alemán. Y lo quiere Xavi. Quieren que sea la piedra angular. Porque saben que le falta... El Barça no tiene un jugador de ese estilo. Víctor. Tú lo decías bien ayer. Tú prefieres a Bernardo antes que de Joan. Y todo el chat me lo... Coño. Ayer cuando hicimos el directo. Os dije. De Joan o Bernardo. Y todos. Bernardo. 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 De Joan. Bernardo. Bernardo. De Joan. Bernardo. ¿Sabes? O sea. Oye. Que yo. Honestamente. Es que me pondría... Igual que lo decía con Lewandowski. Es que me pondría muy cachondo que vendría Bernardo. Muy. Pero no estoy seguro que se pueda hacer quedándose de Joan. Pero ya no tanto económicamente. Sino por... Porque es que no me cuadra que esto vaya a pasar. No... Sí. O sea. Quedándose de Joan. No. No. Sí. Obvio. Yo te entiendo. Pero... Y yo también lo veo muy difícil. No creo que sea un fichaje sencillo de cerrar. El de Bernardo. Pero bueno. La porta desafía a todo tipo de utopías. Y está siendo un mercado increíble. Así que nada me sorprendería que pase en Canbalza. Nada me sorprendería. Es increíble. Es increíble. Porque en el chat sigue hay un lateral. El lateral. El lateral. Es a ver. Que a mí lo que más me preocupa es el lateral izquierdo. El de Jordi Alba. Si yo lo llevo diciendo muchos días. No seáis pesados. Repitiendo mensajes. Yo lo que estoy diciendo. Es que la realidad. Es que el golpe. Hay un golpe. Que se llama Bernardo Silva. Y el lateral izquierdo. Si no es Valde. Acabará viniendo Marcos Alonso. Sí. Seguro. Y si no. Azpilicueta. Raro sería que no viniera. Con lo cual. Dejaos de laterales. El golpe es Bernardo Silva. Ya está. Es que... Renato Cilento. Ojo. ¿A quién sentaría B. Silva? Gaby. Hostia. Eh... ¿A quién sentaría Bernardo Silva? A Gaby. Pero es que hay muchos partidos. Es que hay muchos partidos. Renato. Muchas gracias por aportar al canal. Es que hay muchos, muchos partidos. Y estamos más pendientes. De ver quién es titular. De... Que... Que de disfrutar. La... ¿Tú te acuerdas cuando... Esto es la prensa de Madrid. Que se montan sus películas. Eh... La cara A y la cara B. ¿No? O el Madrid A y el Madrid B. O algo así decían. ¿No? Bueno. Pues el Barça va a tener un Barça A y un Barça B dentro de la primera plantilla. Si no es Aubameyang será Lewandowski. Bueno, mejor. Si no es Lewandowski será Aubameyang. Si no es Dembélé será Rafinha. Si no es Ansu será Ferran. Y si no es Bernardo pues será Gaby. Y si no... Claro. Y luego no hablemos de las lesiones que también pueden llegar. O sea, un montón de cosas. Y suspensiones, una temporada extenuante, larga, tres competiciones. O sea, minutos para todo. A ver, después seguramente Chávez tendrá un once de gala. Pero la gente tiene que entender que los títulos importantes, que para la Barça son todos importantes porque hay que ganarlos todos. El triplete no se gana con once titulares. El triplete se gana con dieciséis, diecisiete, dieciocho jugadores de jerarquía de primer nivel. Entonces si un día está tocado Bernardo, si lo termina fichando Barça, ojalá, ojalá. Jugará a Gaby. Y a veces jugará a Gaby y Bernardo ingresará en el segundo tiempo y no pasa nada. El tema es tener ese fondo de armario que le permite a Chávez... Hay que aprender de la NBA juegas donde dice el club. No donde te brote puntos si la situación requiere vender a Frenkie. Pues lo siento, punto, pero primero el escudo. Pues claro, Kineru, muchas gracias por tu aportación al canal. Es que es verdad esto que comenta también Kineru. Nos preocupamos demasiado por los jugadores, tío. Y no miramos nada por el escudo. No, es que mira, es que claro, es que Frenkie... No, es que claro, es que Dembélé... No, es que claro esto... Oye, nano, que esto es el Barça, tú. Y si eres del Barça, apoya al Barça. O sea, que el Barça está haciendo esto por X cosa que necesita. Al final se ha tenido que ejecutar una tercera palanca. ¿Vale? Que es un socio de futuro, que no está mal. Que no es como las otras palancas. Es un socio de futuro, ¿no? Con el tema de los tokens, ¿eh? En fin. Sí, cuidado con eso. Sí, sí, sí. Bueno, el otro día se hizo una subasta, ¿no? Por eso, a ver... Entonces... Pero preocupémonos por el Barça, tú. Sí. Es que yo veo que mucho hincha es de los jugadores más que del club, parece. Ah, pero eso siempre ha sido así, sí, sí. Pero, bueno, cálmense un poco. El Barça siempre tiene que estar por encima de todo. Muchos me justificaron a mí. Me decían cuando yo defendía a Leo, el Barça es más importante que Messi. Lógico que... Pero tú nunca has sido tan radical, ¿eh? Tú nunca has sido tan... Argentino, pero no radical, tú, ¿eh? Yo, exacto. Ya sé que el Barça es más importante que Messi. No hay nada más importante que el Barça. Pero, bueno, también aplica no solo para Messi, sino para... Para todos. Mucho de los jugadores. Claro. Escuchamos. Gerard Kask. Casado de esperar el Frank del Ajax, que nunca llegó. Sino que es el topo de Koeman como jugo la última temporada. Estás 3-Temp como jugar regular. Muchas gracias, Gerard. Pues, claro, es que es lo que volvemos a decir, ¿no? Que yo me creo que Xavi pueda llegar a confiar en Frenkie, pero a la misma vez creo que más allá del problema económico, dentro de la parcela deportiva, y dentro de Xavi, en sus más adentros, en sus adentros, 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 en sus adentros, 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 tampoco le dolería. Y si le pones a Xavi, a Bernardo y a Frenkie, yo creo que se queda con Bernardo. Ningún tipo de duda. Gracias, Gerard, por la aportación. Gracias a todos, más de 1.700 personas en directo. Dadle un fuerte like, ¿vale? Y vamos a leer un poquito de cosas. Bueno, ¿tienes alguna noticia? Que tú siempre tienes algo guardado por ahí. ¿Alguna cosa que se te... que hayas... No, no, estoy atrás de lo de Bernardo, que es lo que más me moviliza. Víctor, ayer te dije que hablé con alguien que era un poco escéptico ante la salida de Bernardo. Que tú no lo ves, porque te dicen desde allí que no, ¿no? Claro. Bueno, ellos me decían. Me decían. Pero hoy hablé con otra persona y me dijo algo que, bueno, que también está emparentado al deseo de Bernardo. Que Bernardo quiere jugar en el Barça. Bernardo quiere salir de Manchester. Esa es la verdad, aunque él no lo reconozca públicamente. Porque tampoco quiere confrontar con el club que le da de comer. Eso es normal. Pero bueno, esta persona con la que hablé hoy me dijo que Bernardo, en el caso de que el Barça haga la oferta, hablaría con Pep y con Chiqui para que lo dejen salir del Manchester City. Y eso es positivo para el Barça. Que bueno, vamos a esperar... Pero es que Guardiola, por mucho que sea Bernardo un jugador muy titular, Guardiola, y si algo conozco yo y he leído sobre Guardiola, si o yo, o sea, si algo he hecho, Guardiola nunca ha sido un entrenador de, por mucho que tengas un jugador titular, de retenerlo. Siempre ha sido, si no te gusta, te vas. Guardiola ha sido de estos entrenadores. Si no estás cómodo, te vas. Lo hizo con Yaya Ture, bueno, lo hizo con mucha gente. Con mucho, con mucho. Puerta abierta. Él no quiere a nadie esforzado, que esté contra su voluntad, que no quiera participar de su proyecto. Entonces, a mí me dejaron eso esta mañana. Cuidado, porque si el Barça acomete el pitaje, hace la oferta concreta, Bernardo le diría a Pep, a Chiqui, que le dejen el camión libre para ir al Barça, porque su sueño es jugar en el Barça. Esto me comentaron hoy. Y eso también puede ser importante de cara a que el club acepte negociar también el precio de la salida de Bernardo, que no va a ser un tema menor. Que recuerdo yo que ayer en directo avisé que desde el club me han comentado que esperan que Bernardo no cueste más de 70 más variables. No como los 90 que comentan en Inglaterra. 70 más variables es lo que... Beleca Gaming. ¡Gracias, Beleca Gaming! ¡Un abrazo! ¡Grande! Por esa aportación al canal. 70 más variables, posiblemente llegando a 80 con variables retorcidos. En plan, ganar una Champions, no atarse las botas. O sea, quiero decir, pero eso es lo que piensa el club, el Barça. Luego a lo mejor, ya sabes cómo es esto, que puede costar 40 millones más o 40 millones menos. Pero bueno, que... ¡Ojo! ¡Crodo 93! ¿Si caen en Champions y Liga harán más palancas? Pues no lo sé, Crodo. Pero por ahora la tenemos activada, la palanca. La cuarta palanca está activada ya. Ya no es la tercera, es la cuarta ya. La nuestra ya está activada. Pues no lo sé si activaremos más palancas. Supongo que no, porque esto es un proyecto de futuro y evidentemente el año que viene, si no se gana nada, tanto si se gana como se pierde. Antonio, ¿por qué a Loink de Bartomeu se le ve tan tranquilo? A ver, a ver, a ver. Un momento, un momento. ¿Qué estamos escuchando? Pues no lo sé, Antonio, no lo sé. No lo sé, hijo. Muchas gracias por apoyar al canal, pero no tengo ni idea, no tengo ni idea por qué se le ve tan tranquilo. Más que nada porque no le veo. O sea, no aparece en ningún lado. Bueno, claro, supongo que por eso lo dice, ¿no, Antonio? No, lo que decía Crodo, aunque viene otra donación, pero bueno, Crodo, que... Arunazos Aprendín, Coq. Bendiciones, chicos. Tapamos bocas trabajando. Mi perro se llama Laporta y mi perrita Alemani. Sus cachorros son Toma y Madrid. Qué cabrón. Toma, Madrid. Vale, 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 vale. Hostia, mira. Bueno, yo creo que los madridistas, a ver, los madridistas, muchas gracias a todos los que aportáis, ¿eh? Déjame contestar que luego se me va a Crodo que haya títulos o no haya títulos. El año que viene, pues, también nos reforzaremos algo. Eso está claro. Pero este es el principal proyecto de futuro. Con lo cual, no habrá más palancas, supongo. No habrá más palancas. No habrá nada. Ya empezamos la liga el día 13. Aquí, cuando se inscriban los jugadores, poco más que añadir. Y ya está. Y no, y lo que decía... Que yo creo que los madridistas no deberían estar... Oye, acá... A ver, yo entiendo que... Que saben que la Champions, lo que pasó el año pasado, no es normal. Y saben que en la liga el Barça no estuvo. El Madrid fue muy regular. Y el Atleti no estuvo tampoco. Pero lo de la Champions no es lo normal. No es lo normal lo que pasó el año pasado. Entonces entiendo que ellos contaban con Mbappé. Incluso según el marca y otro... Haaland también. Entonces yo entiendo que estén rabiosos algunos porque me podéis dar todos los números 14 que queráis. Por cierto, Fernanda Alonso ha fichado por Aston Martin. Eso es otro debate que igual hago un vídeo también. Podéis darme las 14 que queráis. Podéis decirme que doblete, venimos de un doblete, mira lo preocupado que estoy. Mira, nano, lo que tenéis que estar, de verdad, dejar de hablar de nosotros y de criticarnos y de a ver cómo hacemos esto y cómo hacemos lo otro. Preocupaos por vuestra vida. Si tan felices estáis de haber conseguido la decimocuarta y a nosotros dejarnos en paz. En paz. Y si no, os podéis enterar un poco de cómo estamos haciendo todo. porque es que encima, es lo que digo siempre, o van con mala fe o no se enteran de nada. Y yo espero que vayan de mala fe porque si no se enteran de nada tendrán que ir, pues, al médico, ¿no? Hablo de los madridistas, como siempre digo, de los radicales. Tienen el síndrome de la barcelonitis aguda. Es increíble. Ganaron 14 Champions y están todo el tiempo pensando en el Barça. Además, todo, todo el madridismo, incluso también, nuestros compañeros, nuestros colegas, muchos youtubers, periodistas, viven más pendientes del Barça que del Madrid. Supuestamente, cubren al Madrid. Están en el día del Madrid, pero... Están hablando del Barça. Supongo que porque damos más noticias, damos más noticias, supongo. Bueno, si allí no le dejan decir nada, es un tema de ustedes, chicos, pero la verdad que acá, en Barcelona, hay pluralidad, democracia, cada uno dice lo que quiere, las cosas se saben. Y bueno, quizás a veces de más, pero bueno, esto es así. Pero allá nada, ¿eh? Nada. El hombre baja la línea editorial y todo ahí como cordelito. Bueno, bueno, bueno. A mí no me gusta contestar así en estos temas porque parece que me dirijo a todo el madridismo y eso no me gusta porque yo no me dirijo a todo el madridismo. Yo sé que hay gente muy buena en el madridismo y madridistas de bien, pero coño, es que hay otro, nano. Ojo. Estación Blaugrana. Vamos con esta plantilla como mínimo. Hay que ganar Liga y Copa. Los de la capital que sigan berreando no importa. El que ríe al último es una frase que me decía siempre mi abuela y me encanta. El que ríe al último ríe mejor. Gracias Estación Blaugrana por esa pedazo de aportación. A ver si mejoro esto, me pongo una cámara también, otra cámara y te permite también escuchar a ti las cosas porque... Dale, dale. Ahora me han traído hipo tú. Bueno, 41 minutos pasan de las 8 de la tarde en directo. Titellas, Víctor Palacios Vídeos, gracias a todos los que estáis apoyando y gracias a todos los que estáis en directo. Sergio, tenías algo que decir que siempre aparece una donación. Eso es lo malo, de las donaciones que salgan en pantalla, aunque me gusta que se escuche la voz, pero lo malo que salgan en pantalla es que a lo mejor le está pillando al invitado, en este caso tú, ¿no? No, tú dame el pase cuando yo al no ver, por eso te pido disculpas. No, no, te pido yo disculpas a ti. No, lo que te quiero es agradecer de corazón, Víctor, porque hoy cuando me llamaste por teléfono no había chequeado, pero impresionante la cantidad de suscriptores nuevos a mi canal, al Sergio González Show. Gracias por difundir el trabajo que estoy haciendo ahí a pulmón en tu canal, que es un canal consolidado, que lo sigue un mundo de gente. Muchas, muchas, muchas gracias y bueno, y de a poco los iré sorprendiendo. Bueno, tú serás, tú serás un fijo en titellas ahora cuando empecemos por las tardes, cada tarde. Vamos, vamos, dale, vamos a hacer ruido. Vamos a hacer quilombo, como decimos a la gente. Quilombo. Sergio, muchas gracias, ¿vale? Abrazo grande amigo, ahora sirve la invitación como siempre. Que vaya bien. Y a vosotros, Majo, escuchadme, que acaba aquí el directo, hoy un poco más corto, pero nada, que nos estamos preparando para cuando empiece titellas de verdad por la tarde y seguiremos con los vídeos por la mañana, ¿ok? Y cuando pase algo, cuando pase alguna noticia. ¡Ojo! Kamen, Kamen Penkov, a ver si se escucha, ¿cómo se pronuncia? ¿Es ruso? ¿O qué es? Bueno, no tenía que haber dicho nada porque a lo mejor la he cagado. A ver si se escucha, porque esta es una nueva pantalla. No, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, ¿eh? Más de 1700 personas llegando a 1800, me parece espectacular. Kamen Penkov, saludos, Víctor. El Barça ha devuelto su orgullo que es lo más importante. Saludos desde el club de fans titeyes de Bulgaria. ¡Fuerza Barça! Muchas gracias, tío. ¡Bulgaria! Y he dicho yo ruso, bueno. Bueno, pues, ¡Viva Bulgaria! ¡Viva el club de fans de Titellas en Bulgaria! Y, y ole vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, dadle un fuerte like para acabar, suscribíos, y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo o directo. ¡Que vaya bien! Con tertulias y debate pa' que empiece el juego me lo cuenta Víctor Palacio directo en su canal lo podés seguir por Twitter y también por Instagram siempre traerá la primicia toda vez está ya muy bien ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé, oé!